En vez de condenar a los demás, vamos a entenderlos. Vamos a encontrar los motivos por qué hacen lo que hacen. Es mucho más provechoso y ennobleciente que la crítica. Atraemos hacia nosotros de esa manera simpatía, tolerancia y bondad. Saber todo significa perdonar todo. Como decía Dr. Johnson, ni siquiera Dios no tiene la intención de juzgar a la gente hasta que no se hayan ido al otro barrio. ¿Por qué pediríamos más que Dios? Pues principio número uno, no critiquéis, no condenéis y no os quejéis.